Me gusta salir de noche, siempre me apuesto bien tarde No salgo perfumado de Dorche, ella dice que taquea el día Vamos allá, voy a darle con el torque Tiene un gato bien cobarde, que habla de pala y fantoche Que se recoja, que se guarda, le voy a darle un culetazo que no ronque Yo soy un titerito, 24 a 7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan 24 a.m. un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a todo y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito Que voy a todo y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito, la Jordan lo corto Me monto en el Polarin y yo mismo me soporto Me puse la cubana, mucho Dolce y Gabbana Salgo pa' la calle y otro mundo me transporto No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta Pero cuando llego todo el mundo se da de cuenta Las nenas me miran, el envidio se inventa Que se cambia la white y que la tiene amarillenta Dos pa' que los bolsillos del iPhone 4S Tengo muchas gatas, pero sigo triple S No hice tu genito, por el que hace desaparecer Los guades hay más feo que Jason en viernes 13 Soy un titerito 24 a 7, fui loteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan 24 a 7, fui loteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a todo y no me dejo El titerito más jodeo, hasta el peinao está pegado De Nacho, Louis Vuitton con el Rolex engiamantado Salgo bien zafao, me dicen que soy un guillao Entonces dale uva, Rome con dembow pesao Dílenos lo tuyo, si no quiere que lo entierre O le paso por encima a Williando con la XR Que tumbe lo bueno a los celos y que no se enterre O que coja un pasaje y que se vaya de PR Me gusta salir de noche Siempre me acostó bien tarde No salgo perfumado de Dorche Ella dice que está quedando Y vamos allá, voy a darle con el torque Tengo un gato bien cobarde Que habla de pa' en el fantoche Que se descuido, que se guarda Le voy a dar un culetazo que no ronque Soy un titerito 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo es gorda A las 2 a.m. la carta se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo es gorda A las 2 a.m. la carta se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta Hey Tiempo 모서 Da agua Da agua Da agua Cuartico DJ Urba Roige Los Egos Jeddys La New Forest Benny, Benny Seguimos como andando Jájá叫 Gracias por ver el video.